Para alguien que no es un cantante, pero que de alguna manera sí lo es. Quiero pedir un fuerte aplauso para Lucas Lauriente. ¡Ojo! ¡Qué hola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? ¡Ey! ¿Qué masa? ¡Ches! Una masa estar acá para todos ustedes, cantando para todos ustedes y con mis amigos de Salta de la Banca y con Juanjo también, que no es el amigo, pero lo queremos igual. Dije nada, una masa, loco. Dije nada, una masa, loco. ¿Qué pasó? Dije nada, una masa, loco. Dije nada, una masa, loco. hacer nada sin nuestro rastro, no hay nada vida que le arrebatamos, después de haberse la proliferado, despide ha sido el empedrado, no, no, y así hacia el botón, con cada alentro, y hablo de los que aban, desde la etapa, ahí está el jugo de pie de tu hombre, y que no me dejaba pasarme algo mejor, si el barba ya no sigo, yo, de tu hombre, y que no me dejaba pasarme algo mejor, si el barba ya no se lo dejaba pasarme algo y que no me dejaba pasarme algo mejor, si el barba ya no se lo dejaba pasarme algo mejor, una impresión así doña, en el encuentro de los cuerpos. Música 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 Música